menos un quinto elevado a la cero siempre que tengamos exponente cero vamos a aplicar la segunda propiedad que dice cualquier número que sea diferente de cero cuando lo elevas a la cero todo se convierte en uno acá este número cualquiera y el exponente cero así que todo se convierte en uno y listo si es que el exponente fuera positivo aplicarías esto y si fuera negativo aplicarías esto gracias